Música Al borde de un naranja, formé mi casita un día Con cien naranjales más, y rosas para mi vida Mi vida tú eres tú, la marcha de mi sendero Por eso seremos hoy, tan solo en el mundo entero Me siento paloma amor Aguñándote al oído, desde que te conocí Pensé llevarte a mi nido, un nido por siempre ya La luna en nuestro camino, la casa se llamará El nido de un correntino Mira como te querré, y hacerte feliz yo pienso De una guitarra compré, para cantar lo que siento En un dulce chamamé, me dicen tantitas cosas Que para alagarte amor, te brindo canciones y rosas Me siento paloma amor Aguñándote al oído, desde que te conocí Pensé llevarte a mi nido, un nido por siempre ya La luna en nuestro camino, la casa se llamará El nido de un correntino El nido de un correntino La luna en nuestro camino, la casa se llamará